Y entre eso mi papá veía que claro, como actriz empezaba yo a estudiar y a probar puertas y que se me cerraban y no me resultaba y él sufría. Yo me daba cuenta que él sufría, entonces dije, bueno, la única forma de que él no sufre y que yo me ponga a prueba como artista es yéndome. ¡Flu-ti-pla-ti-pu! ¡De aquí no estás aliado! Estoy en un momento de la vida en paz. Y es la última farra de mi vida, de mi vida muchachos que se va. Y yo le dije, ya está papá, andate. Yo te libero, andate, decirle a la abuela que te venga a buscar y andate. Yo voy a cuidar a la mamá. Y al otro día se fue. ¿Cómo te atreves a decir que aquí en mi corazón existe un nuevo amor? ¿Alguna vez has realizado el celular de tu pareja? Sí. Quiero contarles una historia. Música de tensión. A propósito de la invitada que viene ahora al programa. Yo estaba en Canal 13, en los pasillos de Canal 13, cuando yo pertenecía a esa estación televisiva. Muy bien pagado por lo demás. Al igual que acá. Una que otra diferencia, pero muy feliz. Y de repente se acerca a un monumento. Déjeme decirlo, un monumento. Caminaba, un monumento. Caminaba, caminaba. Y me enfrenta. Me dice, che, me dice, me encantás. Yo digo, ¿qué? ¿La mujer se volvió loca? La última vez que me dijeron me encantás, yo me casé. O sea, fue así. Y de repente ha pasado el tiempo y esa mujer no solamente ha encantado a este servidor, sino que a una corte de admiradores de este país que la recibió con los brazos abiertos. Hoy es nuestra invitada al piano con Lucho, Yamila Reina. ¿Qué tal, amiga? Yamila, querida. Un placer. Amigo querido. Te quiero pedir un favor. Dígame. ¿Te puedes poner acá? No, sé, colega, que no me importa la estatura que tienes, el cariño que te tengo. Y bienvenida al piano con Lucho. Estás regia, estás preciosa. Y mi cariño, el que dije antes, es de verdad. Ay, primero que nada estoy por on fire porque escucharte, sentí que tenía como un show, una exclusiva. ¿Has visto varios? Todos. Sí. Y de hecho, tantos así que me perdí el último show de Lucho, el lanzamiento de Latin Swing, que era increíble. Hola, maestra, ¿cómo le va? Buenas noches. Maestro Américo Olivari. Primero, felicitarte porque el estudio está increíble a la altura del mejor artista de este país. Y a mí, un aplauso para todo este equipo hermoso estudio. Y te quise ir a ver tu lanzamiento de Latin Swing, que tu manager, Videla, te voy a contar, que me dijo, no tengo tu invitación porque se me traspapelaron, menos, te juro, así que te estoy mandando el frente de Videla para ti, a la mejor fans de Lucho Jara. Es una imbécil. Iba a llegar y me dio apendicitis. Ah, pero qué contingencia. Y este vestido es tanto así que yo lo tenía comprado en serio, con mis aros, haciendo juego y todo, que mira, a propósito, no le saqué la etiqueta toda. Para que sepan que es verdad. Espera, espera, espera. No le muestras el precio, pero... Y carísimo. Bueno, mira, qué bueno ver la etiqueta, aprovechamos de ver el vestido. Mira. Ok, da un aplauso. Dice que me lo había comprado para tu show. Pero más allá de eso, hoy día vamos a hablar como amigos, como amigos también de la audiencia de TVMás, para que Cipiano sea el cómplice de una conversación que ni siquiera sabemos nosotros dónde va a llegar. Me encanta. Pero tengo una pregunta. Y te lo pregunto porque yo no lo sé, o no lo sabía. ¿Cómo y en qué circunstancias llegaste a Chile? ¿Por qué? Me vine... ¿Te lo cuento ahora? Sí, ojo. Ah, ya. Me siento como en PH, acá como que me tienen parada. Ay, no, entonces vamos a sentarnos, por favor, te lo dejo a ti. No, 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 no. Por favor. No, 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 no. Me sentía como en el punto de encuentro. Me vine a Chile porque yo necesitaba ponerme en valor propio como la artista que quería ser en la vida. ¿Qué edad tenías en ese tiempo? Tenía 21. 21. Y... Qué linda. Y la verdad es que tenía un papá muy famoso en ese momento. Sebastián. Sebastián, cantante. Y, obviamente, como un papá protector, yo sentía que por detrás era como, llamar a mi nena, a cambio voy a tu programa, a cambio... A ver, perdón. ¿Lo sentías o alguna vez lo escuchaste? No, lo sentía. Ah. Pero yo tenía mis dudas. Ella decía, papá, yo no quiero que me ayudes. Yo quiero hacer mi carrera yo sola. Ok. Y entre eso, mi papá veía que, claro, como actriz, empezaba yo a estudiar y a probar puertas y que se me cerraban y no me resultaba y él sufría. Yo me daba cuenta que él sufría. Entonces, dije, bueno, la única forma de que él no sufre y que yo me ponga a prueba como artista es yéndome. ¿Y te vienes a Chile? Me vengo a Chile. ¿Pero en función de qué? A función de dos cosas. Una, tuve un intento de secuestro en Buenos Aires en esos años, cerca de casa, una viernes a la noche en Buenos Aires. ¡Qué fuerte! Sí. Y mi papá me dice... Yo estaba entre que me venía y no me venía. Acompañó la típica. Acompañó a una amiga un casting. Sí. Y el productor me dijo, ¿por qué no haces el casting tú? Uy, eso es una película. La típica. Que yo y ella no. Ya. Y yo no sabía porque yo estaba trabajando bien en Argentina, empezando recién, ¿no? Como en esta carrera. Y bueno, y ahí decidió... Mi papá me dice, ándate. Y yo dije, bueno, me voy. Total, yo estaba con las diablitas independientes. ¿Qué es lo que las diablitas? ¿Qué son las diablitas? Las diablitas son un grupo de porristas. Fueron las primeras porristas en Argentina. Como la... A la bio, a la bao, a la bimbombao. ¿Esa? ¿Cómo? A la bio, a la bao, a la bimbombao. ¡Qué antiguo, lucho! Yamila, Yamila. Ra, ra, ra. Eso es lo que yo conozco como porristas. Claro, como las porristas gringas, pero estas eran como... Argentina, estábamos en el entretiempo en la cancha y salíamos como a bailar y grabamos un disco con la Sony. Nos fue muy bien y vinimos acá a la Teletón. Tomá. Estuvimos en la B de Tón. Ustedes y las diablitas grabaron un disco y vieron a la B de Tón. Fue un robo a mano armada de los chiquitos. No, en serio. Una cosa. Ay, perdón, y tenemos la música de las diablitas, ¿las diablitas se bailaban? Ay, te lo enseño, teníamos un hit. No. Eso. Mira, te voy a escolar así. Claro. Se bailaba así. Una atrás del otro. ¿Ya? Esto era así, ya. Flu, ti, pla, ti, pum. De aquí nadie sale aún. Era así. Pero vale, vale. Y lo hace. Flu, ti, pla, ti, pum. De aquí nadie sale aún. Y eso era. Oye, espérate. Para, para, para. Este capítulo no me lo pague. Pero permiso a la Silvana, eh, ojo. No, ahora, yo no le pido permiso a nada. Bueno, yo sí. Escúchame una cosa, ya, este baile te trajo a Chile. Este baile me trajo a la vedetón. Y te ha traído grandes satisfacciones. Obviamente. Sí, 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 se conoce un porqué de otro canal. Ah, no. Oye, pero escúchame una cosa. Y tú bailas esto, bailas otras cosas, y bailas cueca. Me encanta, pero no me sale. Ah, pero papito, por favor. Acámoslo, este cambio cultural. Yo me muero muerta. Mira, por favor, mira. Una cosa. Usted me ha enseñado a bailar el pati plum, no suerte. Plati plum, me lo amo, el pati plum. ¿Cómo se llama? Pluti, plati plum. Está súper, está súper cerca igual. Ok, primero, este es el paso base. Yo bailo con más. Un, dos, tres. ¿Yo qué hago? Así, lo mismo que yo, mira. Ah, ok. Ok, ahora, eso es, ahí, ahí. Ok, ahora hacia el otro lado, lo mismo. ¿Y cambio de mano? Sí. Usted puede dar el pañuelo. Ah, el pañuelo. Ok. Y ahora, cepilla, ahí. Un, dos, un, dos. ¿Hace cuánto uno cepillo el ocho? Aprovechadme, loca. Vení, vení. Cepilla acá, acá, acá. Un, dos. Y ahora, vamos, y dice. Ah. Y las palmas del público. Mira, oye, escúchame. Para, para. Lo que pasa, ese paso que te acabo de enseñar, que es cuando uno hace la vuelta, hace el ocho. Sí. Es muy difícil, pero cuando alguien tiene talento, sale inmediatamente. Un aplauso para allá. Oiga. Eso, eso es lo que me querés, porque es, amo la cueca. Yo soy enamorada de la cueca. La cueca es lo más lindo y nos representa a todos. Ahora, tú hace tiempo que no cepillas. O sea, sin ni hablar, de ir a la parada. No, pero para qué, no, no sé. Ya no hace tiempo. Porque eso es del diseño de salud, entonces por el salud que estamos aquí. Ya, ok. En este programa, nosotros lo que hacemos, en esta especie de encuentro de amigos, es que buscamos que la música sea una excusa para poder viajar en el tiempo. Entonces, vamos a dibujar una canción que tú escogiste, que dice así. Palma. 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 Muchas gracias. ¿Por qué escogiste I'd Will Death With Somebody, que hubo un hit de Windy Houston de los 80? ¿Qué te pasa con esa canción? ¿Hacia dónde lleva? Esa canción, mira qué loca, porque es la música con la, o sea, es la primera canción con la que yo descubrí la música. No, yo me crié con el trío de Los Panchos, con Los Ángeles Negros Pero yo como identidad de Yamila Niñita que descubría la música Escuché Wendy Houston y te volviste loca Es lo mismo y lo digo y lo voy a repetir y te lo he dicho fuera de que vos no estás enfrente a mí Pero me pasó lo mismo cuando escuché tu música Como que son artistas que ¡pum! me explotan el cerebro Y ella me pasó eso y con la canción, la letra que se llama Quiero bailar con alguien que me amé Sentí que era mi forma de descubrir la música y de ahí me enamoré de ella y empecé a descubrir la música ¿Estás hoy en el lugar donde siempre quisiste estar en la vida, en ese espacio vital? Estoy en un momento de la vida en paz Ok Después de mucho tiempo estoy en armonía, estoy muy movilizada y sensibilizada Porque los grandes cambios te mueven mucho Y qué bueno que vengan a pesar de que duelen Duelen y... pero también me siento en una nueva etapa mía De que me volvía a encarrilarme en quién soy como artista En identificarme también y darme el valor como artista Porque este medio puede ser muy duro a veces De hacerte dudar cuando uno no está bien parado, cuando uno no tiene buenos cimientos Y hoy me siento que sí, que soy una gran artista, que soy completa Que sí puedo cantar y puedo bailar y puedo actuar y animar Y sí soy buena y no voy a permitir que nadie más ponga en duda de eso ¡Ay! Me gustó la respuesta Me gustó, me gustó Ahora, mira, todo esto que estás diciendo Todo esto que estás diciendo Yo creo que uno cuando ya llega a una época como la tuya Que es una época de adultez Que es una etapa interesante Que uno tiene un poquito de miedo a crecer Pero es bueno crecer Uno se va para atrás y dice Bueno, la verdad es que yo provengo de fuerzas que me dieron mis viejos Si no estuvieron presentes o estuvieron presentes Pero hay un inicio, hay bastones Y yo quiero invitarte a recorrer una canción Que es la canción quizás con la que te uniste a tu viejo Que es un tango Y que la cantaste en el ensayo Y me gustaría que lo hicieras con ese arrojo argentino Que tanto nos gusta a los chilenos Por favor maestro, a médico, a morir Y es la última farra de mi vida De mi vida, muchachos, que se va Mejor dicho, se ha ido atrás de aquella Que no supo mi amor nunca apreciar ¡Fue eso! A ver, a propósito del coma Hagamos un saludo porque estamos pasándolo bien El tango, el ser argentina A pesar de que estás hace casi 20 años en Chile Tu viejo, la música ¿Eso es ya mí la reina? ¿Es un poco de todo eso? Estar en Chile, de ser argentina Que tu padre es artista, que tu familia ¿Todo eso eres tú? ¿O eres eso y mucho más? Yo siento que soy todo eso que mencionas Soy eso, soy mis amigos Soy los buenos consejos Son... Cuando te escuchaba recién Que me decías me gusta la respuesta que me diste Mucho de eso tienes también que ver tú En muchas conversaciones que hemos tenido A lo largo de estos años Por teléfono, largas charlas Donde yo siempre digo Yo me rodeo de mis amigos A quienes yo admire No solamente porque son buenos en lo que hacen Sino porque tienen una riqueza espiritual Un crecimiento, ¿no? Que a uno lo pueden ayudar mucho A pararse de repente el momento A sentirse seguro A saber dónde están pisando Y esas cosas a mí Siento que son parte de mí hoy Mis amigos son muy importantes De mi vida Pero por supuesto la sangre Por supuesto el país de donde vengo Amo ser argentina Desde la pachorra que me da Desde el ser caradura Como somos los argentinos Pero también amo lo que Chile me ha enseñado Chile me ha hecho Eso es un punto Y creo que lo hablé alguna vez contigo Y a mí Chile es un país A veces un poquito esquivo con el éxito Sí Yo me siento más chileno que nadie Sobre todo la que no vivo en Chile Qué increíble lo embajador Que uno puede ser de su patria De su tierra Pero Chile es un país esquivo con el éxito Y sin embargo Tú te quedaste en Chile Y durante mucho tiempo La buscaste, la buscaste, la buscaste Y no fue fácil La buscaste en el amor Y también la buscaste en el escenario ¿Qué tiene Chile que te quedas acá? ¿Qué tiene Chile que te quedas acá? Desde lo más banal de decirte Que se vive en una capital Como si fuera una región Porque yo vengo de Buenos Aires Que es una locura Desde la Es un comentario tan banal Desde ahí A decirte que Chile me dio las raíces De lo que yo soy como artista Porque las oportunidades que yo he tenido en Chile Que me las he ganado A punto de mucho trabajo Han sido Gracias a las oportunidades Que me ha dado la televisión El teatro El público sobre todo Ese amor que me entregan día a día Cuando me van a ver un show Cuando prenden la tele Porque estoy yo Esos bonitos son los regalos Que para mí un artista se alimenta Pero tú hace siete años Estabas haciendo un papel secundario En una teleserie En Mega Y yo siempre vi en ti Una persona con mucha proyección Yo creo que quizás La única persona que no lo veía Eras tú Sí Y deambulaste por el stand-up comedy Te diste vuelta por aquí y por allá Y de repente te pones al centro De la conducción de un programa de televisión Vas a Viña Estás en todo Y yo te dije Yamila Eso es para ti Pero la factura es cara Estar al medio Y te lo dije Me lo dijiste Vas a llegar Aprovechanlo Pero la factura es muy cara El éxito a veces se paga caro ¿Lo has sentido? Por supuesto que lo he sentido Por supuesto Lo he sentido Lo he vivido Lo vivo Pero aprendí a manejarlo Porque Yo vengo de un papá Muy, muy famoso Él fue famoso de verdad Una estrella de verdad Siento que Que en Chile Son muy pocos Los que son estrellas de verdad ¿No? Los otros somos laburantes Pero sí Aprendí gracias a Dios De un padre Que al ser tan, tan, tan famoso Me enseñó Cuáles eran los cimientos más importantes Que la fama es puro cuento Que el ego Hay que aplicarlo Para firmar un contrato Y arriba de un escenario Para demostrar que sos el mejor Y que se respeta siempre al público Con esos tres elementos Yo seguí caminando Cuando veía Que me mataban Y me pegaban Y cuando me pasó Lo que me pasó A nivel personal Mis jefes en TVN Fueron los primeros Me llamaron a la oficina Y me dijeron Nosotros sabíamos Que te iban a pegar Pero no sabíamos por dónde Porque nadie Se iba a bancar Que con Apenas dos años En un canal Un año y medio Que llevaba Estuvieras al frente Del matenero más importante De Chile ¿Y de todo lo que se dijeron Que fue lo que más te dolió? En doler, doler nada Gracias a Dios No tuve tiempo De prestarles atención tampoco Y aprendí que Donde la ignorancia habla La inteligencia calla Me gusta ese abrace Y yo trabajé Seguí trabajando Y lo que más disfruté De todo lo que dijeron de mí Fue haberle callado la boca A todo el mundo Salud Salud por eso Y eso lo aprendí de vos también Salud Salud ¿Te acordás? Y esa frase Y esa frase No es mía Esa frase me la enseñó Mi maestra Silvana Aspo Este invierno Una nueva serie Llega a Universal Plus Apple Deberfo Una serie que combina El suspenso La intriga Y el misterio De forma magistral No te la puedes perder Recuerda que si tienes VTR Tienes Universal Plus Descargando la app Hoy día mismo ¿Te va a pasar un ejercicio Que nos pasa a todos Los que hemos tenido La presencia fuerte De nuestros padres Es que a medida que va pasando El tiempo Y a mí la querida El recuerdo no se va alejando El recuerdo se va agrandando Dentro Si tu padre fue potente En su vida Está siendo potente En su muerte Te quiero advertir Que tu padre va a ir creciendo Mucho más En tu corazón Pero también sucede algo ¿Te pasa con tu mamá? Si Me pasa con mi madre Hoy día en particular Con mi padre Me ha pasado Muchos años Yo hoy día estoy viviendo Un proceso con mi madre Que es un duelo Que incluso estoy empezando A vivir recién A pesar de que mi vieja Se fue hace 11 años Pero a propósito De la madre Cuando un padre Es tan fuerte ¿Qué pasa con el otro? ¿Qué pasa con tu mamá? Con doña Patricia No, mi mamá Bueno, mi mamá Es el ejemplo De la resiliencia ¿No? Ella es una guerrera Que ha tenido una vida Durísima ¿Por qué? Porque viene de una infancia Muy difícil Los dos Mis dos papás Vienen de una infancia Muy difícil ¿Por qué son orígenes humildes? Papá de origen muy humilde Los dos Pero mi papá Más humilde Más todavía Mi papá se le murió A su mamá De un ataque de asma En los brazos Porque no tenía plata Para el remedio Guau Gracias Mi papá se crió En una población Con sus hermanos Y mi papá Esto nunca lo había contado De hecho Mi papá Cantaba Siempre quiso ser artista Y en su familia Nadie creía Porque aparte Eran muchos hermanos Y muy pobres Pasa mucho eso Sí Y bueno Y él cantaba En cabaret A cambio de que le dieran Comida Pues no le pagaban con plata Y papá de hecho Se crió Se crió Con un tío abusivo Que lo golpeaba Entonces papá Era tartamudo Era un gran cantante Pero él no podía Conversar tranquilamente Hay ejemplos gráficos de eso Sí Hay muchos grandes cantantes Que son tartamudos Sí Entonces Y mamá se crió Con una familia Que la abandonó Y se crió con una tía Entonces Han tenido una infancia Muy triste los dos Muy dura Pero tú dices Que tu mamá fue resiliente Porque en rigor Sale de esos orígenes Y Se enamora de mi padre Sí Y la reman los dos juntos Mi mamá apoyando La carrera de mi papá Que no tenían peso Partido a la mitad Y cantaban Bueno como te cuento Mi mamá ¿Tu mamá también cantaba? Mi mamá era bailarina No te crees Sí Era bailarina de teatro 5, 6, 7, 8 Sí, le encantaba Y bueno después Se puso a estudiar Conoce a mi papá Dejó de estudiar Se dedicó a seguir La carrera de él En todas Las buenas Las malas Y mi papá cantaba Y quedó embarazada A mi hermano Y papá cantaba Los cabareles Y le pagaban con leche Para que él Un momentito Estaba en un cabaret Estaba en un cabaret Que no sé No conozco ninguno Pero me imagino Que serán lugares Donde Hay productor ¿Qué es lo que es un cabaret? ¿Mito? Bueno En fin Por algo se llama mito Lo más lejos En la realidad posible Qué buena frase Me acabo de andar Ya Ya Un cabaret Tu papá cantaba Tu mamá bailaba Sí Engancha No, pero no No se conocieron así Mi mamá ya no bailaba Mi mamá se había puesto A estudiar abogacía ¿Por el derecho Quedó embarazada De tu papá? Y se enamora de mi papá Se conoce en una pensión ¿En una pensión? Pero no sabés Esa historia Lucho Es que es muy gracioso Mi papá y mi mamá Se conocen en una pensión Mi papá Mi mamá estudiaba En Córdoba Mi mamá es de Río Tercero De provincia de Córdoba Y mi papá vivía En esa pensión Con los amigos músicos Buen olor De esa pensión Y se conocen Perdón, yo lo digo Por los músicos Usted se baña Pero hay otros Que te digo que no Dios me libre ¿Vos te bañabas Cuando eras músico? Sí, es que yo era solista Siempre, siempre El baladista siempre se baña Siempre se baña O se echa mucho perfume O se echa mucho perfume Ya ¿Me entendés? Y mi, entonces Entonces mi papá Va entrando a un ascensor En esta pensión Y estaba mi mamá Entonces, bueno Miento Van a entrar a ascensor Y entra primero Él En vez de mi mamá Muy poco caballero Mi papá Y la mira mi mamá Mi mamá era una colorina Que partía la tierra Porque yo como hija Lo viví Como lo paraba auto Mi mamá Era una cosa Impresionante Y bueno Y entra al ascensor Mi papá Y bueno Y que la miró así Que le dijo Que buenas tetas Que tenés El primer perro De mi papo de mi padre Oye Pero un caballero Una bestia Una bestia 27 años de casados Que increíble Y tu mamá Como le respondió Lo demandó Por tu nombre de derechos Ordinario Le dijo Ordinario Si Y ahí se enamoraron Y ahí Y ahí Y ahí Y ahí Y perdón Mi papá negro la tenía Pero ¿sabes qué? Muerta la tenía Escúchame ¿A qué saliste más tú? ¿A tu papá o tu mamá? A mi papá A mi papá Oye Pero escúchame una cosa Mi mamá me dice Tanta escuela privada Tanto que gasté En tu educación Me saliste ordinaria Igual a tu padre Pero igual la tuvo Ahí 27 años Oye Escúchame una cosa Y tu mamá Queda embarazada Dios mío En esa época Era un pecado mortal Si Imagínate Mi mamá Los 22 Y de un negro Cantante Un caballero Cantante Músico Que no tenía un peso Y tu mamá Estudiando abogado Si No hay mamá Por casarse Con un abogado A media cagadita Y la dejó Lo dejó La embarrá Y a los tres meses Se juntaron Y estuvieron juntos Toda la vida Y tu hermano Germain Germain Que canta también ¿Y por qué le puso Germain? Por Germain de la Fuente No ¿Tiene algo en los géneros? ¿Cómo Te atreves a decir Que aquí en mi corazón Existe un nuevo mundo? Si miras Si miras A mis ojos En ellos Tú verás Amor Por ti Amor Por ti Amor Por ti Es difícil cantar Y te vas a cantar Con nosotros Pero lo cantaste precioso Pero debo aclarar algo Y debo ser honesto Esta canción Pertenece a un autor De nombre Marco Aurelio Marco Aurelio Un gran bolerista chileno Que no siempre es reconocido Esta canción La grabó Buddy Richard Y además la grabaron Los Ángeles Negros Y hoy día la cantó Y a mí la reina Como una reina Así que Mi respeto Para todos los artistas chilenos Mi respeto A ese himno Además que En mi familia Es un himno Entre mi hermano Mi papá Después la ha sido cantado ¿Tu papá la grabó? Mi papá no llegó a grabarla La cantó en vivo Siempre la cantó en vivo A ver Espera, espera Tenemos esa versión Ese registro A ver La tenemos A ver Yo creo que en el ensayo Yo escucho La banda Nunca, nunca Vida mía Pienses eso Que mi amor por ti De pronto Tú has terminado Sin poder acabar el mundo Mas lo nuestro Seguirá Su mundo ya atrasado Ya no quiero verte más La cara triste Pues al ver tu rostro Lo frío Me da pena Oye Qué increíble Cuando uno Tiene registros De personas Que ya no están Y que uno ama Y quiere tanto Y yo tengo una anécdota Que quiero compartir contigo A propósito Que tienes El registro De la voz de tu padre De Sebastián Un día Íbamos en una camioneta Con mis hijos Me han tenido unos 18 19 días Están muy grandes Y me dicen Papá Tú deberías Comparte un auto A la raja Este auto No te merece Digo ¿Por qué? No Me deberías tener un auto Así, bacán Y yo los quedé mirando Es justo Venían tocando La radio Disney La canción Enamorado Y yo les respondí Van a pasar los años Y se van a dar cuenta Que todos los autos Que se compró tu papá Están en eso En la música La música Y la música Son mis autos Esos autos Con los que sueñan los hijos El legado El legado Que deja un artista El legado Que dejó tu padre En ti No solamente como artista Como papá también Uff Impresionante Le debo tanto ¿No? Me pasó algo que Bueno De hecho En esta versión Que acabas de escuchar Ese fue el Penúltimo show Creo que dio Ya estaba Con un cáncer Muy muy avanzado Y eso es lo que Creo que una de las mejores Escuelas que él me deja ¿No? De 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 que su alma Estaba llena de dolor Y de esa enfermedad De mierda Porque no se le puede poner Otro nombre el cáncer Y Y el tipo estaba parado Cantando Y él me decía Él me dijo siempre Yo me voy a morir Con un micrófono en la mano Y su último show Fue cuando se desmayó En el escenario Y no pudo seguir ¿Cáncer a qué tenía? Colón ¿Cáncer al colon? ¿Y dio la pelea? Dio la pelea Pero en un minuto Renunció Cuando me dijo Yo Ustedes son mi vida Pero si yo Yo sin la música No quiero vivir Y si no tengo música No Si no estoy en el escenario Y no podía Tenía dañado sus pulmones Entonces Ah, tenía metástasis Sí Entonces ya Tú lo soltaste ¿Te costó soltarlo? Todavía me cuesta Lo solté Yo estaba haciendo una teleserie Quien Siempre lo voy a volver a agradecer Cada vez que me lo pregunten A Quena Rencore Que Que está Era la que estaba haciendo la teleserie en Mega Y me avisan Que papá estaba mal Y uno como hijo se pone un poco egoísta Porque yo no quería ir Porque yo sabía que si yo viajaba Él se iba Y él me decía Vení 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 Y yo Y yo O sea Había estado por supuesto Que estuve todo el tiempo Pero digo En su proceso En las últimas semanas Yo a propósito no quería volver a ir Porque yo sabía que él se iba Que egoísta es uno Como hijo de ese lado Sí, súper egoísta Pero Pero sabes que No me juzgo Porque era mi amor por él Obvio Obvio No sé Claro Y me pasó que Que bueno Le digo a la Quena Mi papá me necesita Y la Quena me dice Ándate Y modifica el libreto Y me saca de la teleserie Y viajo Grabo Y me voy Volando Y me instale En la clínica Llegué con la maleta Y me quedé con él ¿Sabes mi querido amigo? Mientras estás tocando Una melodía Yo debo reconocer Frente al público Que ahora que vivo En otro lado En otro domicilio Uno se pone nostálgico Me acuerdo del pódigo arvejado Que hacía mi madre O cuando comprábamos La pechuga de pollo Para hacer esa sopita Calentita en el invierno La presencia De súper pollo En el lugar De todos los chilenos Y yo además Me acuerdo A propósito del tono De una melodía Que identifica La marca de súper pollo Un, dos, tres Sí Como súper pollo No hay Enjoy presenta Shows inolvidables Prepárate para disfrutar De tus artistas favoritos En vivo En los mejores escenarios De Enjoy No te pierdas Los espectáculos en vivo De Maelo Ruiz Y los auténticos decadentes En Enjoy Santiago Y en Enjoy Viña del Mar Toda la música Y la entretención Que buscas en un solo lugar Encuentra toda la información En nuestras redes sociales Y en Enjoy.cl Y esa última semana Estuvimos juntos Muchos solos Y en la última noche Me dice Él estaba todo conectado Y me pide pararse Entonces le digo ¿Querés ir al baño? Y me dice No No, bailemos Y papá siempre En cada show Lucho Desde que yo Tengo uso de razón Él me agarraba Y bailaba una canción Conmigo en el escenario Y bailamos Y lo abracé Y yo lo miré Y mi papá Era como vos Muy coqueto Muy coqueto Entonces me dijo Mirame cómo estoy Él estaba hinchado Y yo le dije Ya está papá Andate Yo te libero Andate Decirle a la abuela Que te venga a buscar Y andate Yo voy a cuidar a la mamá Y al otro día se fue Su última mirada Nos esperó mi mamá Mi hermano a mí Nos estuvo los tres a su lado Nos miró a cada uno La última mirada Se la regaló mi mamá A la colorina A la colorina A la colorina del ascensor Qué linda historia Cómo no estar feliz con eso A pesar de todo lo que nos puede pegar Nuestro propio camino Todo lo que me estás diciendo Te mueve la emoción A mí me llega Esto es lo bonito De tener la melodía detrás Una historia adelante Un sueño arriba Qué bonito Y qué bonito Que tengas estas instancias Tan íntimas En una televisión Que hoy está tan fría Tan frívola Y que se toquen estos temas Y que entendamos Que somos todos seres humanos Finalmente Que sentimos cosas Ahora Volviendo un poco a tu pregunta Cuando papá partió Yo me acuerdo Que lo primero que hice Fue mirarme en mis manos Y sentir en sus Que en mis dedos Estaba su ADN Es una sensación muy extra Y yo creo que Que el día de mañana A tus hijos Le va a pasar también Eso es como Acá viene mi papá Acá está Está acá conmigo Lo siento Sí Él es parte de esto Él es parte de todo esto Había una invitada Que me decía Que estuvo por mucho rato En la partida De su madre Encerrada en el clóset Oleando su ropa Y que era su olor Con el que se quería quedar Para siempre Hemos hablado mucho De nuestros padres Porque yo creo que Estamos en una edad Donde nos paramos en la vida En que queremos hacer una pausa Para no volvernos locos Creo yo Totalmente De lo que El mundo nos está pidiendo Demasiadas cosas Y creo que Fueron hacer esta pausa Que rico hacer esta pausa Contigo también Yamila Que te tengo tanto Tanto, tanto cariño Ya Pero vamos a hacer algo Vamos a hacer Un cuestionario Bien pelotudo ¡Ay! Te amo Porque yo insisto Que tengo Perdón Y que Diga ¿Cómo? Ella sabe Ella sabe Ella sabe Que pelotudo acá ¿Entendés? ¿Entendés? Oye pelotudo La que tiene Es un tremendo garabato Sí Es como si un huevón acá Sí 800 dólares Ya Partamos con la primera pregunta ¿Es pinpón o es rápido esto? Digo ¿Es como respondo O es como si no? No, no, no En Argentina se enviando todo ¿Tú eres de las mujeres Es que vas con el celular al baño? Ahora sí ¿Antes no? No ¿Y ahora por qué? Porque estoy sola en casa Me acuerdo ¿Alguna vez has revisado El celular de tu pareja? Sí Sí Ah, pero lo dices Con tanta seguridad Como que fuera algo normal Pero que me diga La mujer que no lo ha hecho Pero que me la Acá se quemen las manos Mi amor ¿Me has revisado alguna vez el celular? Sí Sí La Silvana La Silvana a esta altura Pero te cambia la clave Para no entrar Ah, ya, ok Sí, ¿ah? Sí, fíjate que la única vez Que no lo revisé Me puse unos cuernos O sea O sea Hay que revisarlo siempre Fíjate que hoy día Tú tenés 45 años Pero yo leí Wikipedia Yo no estoy inventando la edad Digo, Wikipedia es 45 Bueno, hoy día está cagado uno con la edad Sí Antes uno mentía con la edad Pero hoy día No, y el HD, la tele Madre También, también ¿Qué esperas de un hombre? Que sea fiel ¿A la fidelidad? Creo que la fidelidad no está de moda Y yo estoy Yo soy a la vieja escuela Eso se le pregunta el día uno ¿Me vas a ser fiel? No Yo lo que digo del día uno es Yo no te voy a pedir Nada a cambio Más que honestidad No me mientas nunca Aunque me duela Ok ¿Has experimentado el sexo tántrico? No, es que No sé si es tántrico lo que tú ves Es que una vez un chico me invitó a su casa Que había tenido una cita ¿Chileno? ¿Chileno? ¿Lo conozco yo? No, 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 esto no sé yo No es conocido Ah, ya Pretendente la toco Que me presentó la puta madre Pero mirá ¿Quién le hago caso? Yo también La otra está más sola que Kung Fu Y yo le hago caso La toco y me dice Che, salí con este ¿Te dice? Te dice ella Salí con este, nene Nena, este sí Ya Y va la boluda, ¿no? Porque así más grande que yo Mi amiga me sabe más de la vida Claro Y claro Y me invitó a su casa Y muy galán Me cenamos Y qué sé yo Y no sé Que me dio un beso Y pa Y la cosa se puso un poquito más fogosa Y me dice Ven ¿Te gustó el equipo? Sí No, no Pero sí No era Luis Miguel Pero sí estaba bien bueno Y entonces me lleva Y me dice Ven Y voy a llevar la habitación Ya está Ya está 40 años Ya está Ya está Entendés En hacerte la cuarta cita Y bueno Y esta era la segunda En todo caso Y entonces voy así Y abre la puerta Y era una habitación de meditación No era una habitación normal Y yo De Bach Chopra De Brian Wise Sí, sí Yo dije Bueno Me va Me lo Va a pasar el delicioso Acá más espiritual Dije yo Lógico, lógico Y me sienta Y se sienta él A dos metros míos En otro En unos almohadoncitos allá Y me siento yo a este lado Y me pone en posición Me dice Ponete en posición de meditar Y yo sabía Habíamos estado hablando Tengo este tema De que ambos meditaban Y de repente ¿Qué posición rara te pidió? No Esa Rarísima Claro, obvio Pero para Pero voy a decir Me acabas de chapa en la cocina Me das beso fogoso Me mandas ahí En tu mano Haciéndote el medio Como el cintura potingue Y así Bueno, vamos Ahora sientes a lo indio Ahora sientes a lo indio Y dije Bueno, vamos Que experimentemos Lógico, lógico Y él empezó A tener una especie De relación sexual Conmigo A través De la meditación Wow Sí, Lucho Se ve la misma cara Vos escuchás Imagínate que yo te digo Cierra los ojos Y yo empiezo Me sientes Estoy ahí, Lucho Hay que estar ahí Hay que estar ahí Ya Yo estaba Y yo empecé así Esta es una cámara oculta Pensé Yo pensé Una cámara oculta Y me están jodiendo Va a salirle a todo Que me desiste un programa Que estoy grabando Y él Sí Me sientes Princesa Estoy entre tuyo Estoy Y lo miraba Y el tipo transpiraba Y de repente hace ¿Cómo lo pasaste? Y yo Me está jodiendo Este me está jodiendo No, si yo los busco Pero con pinza Ahí me fui Me fui Y me hice Te quedaba ¿Te fuiste? No, me fui Lucha en mi casa Extraordinario Quería morir Hasta mañana Muchas gracias No, imagínate Tú naciste ciega Te cuento esta Que no la saben No, por favor Tú naciste ciega Amigos y amigos Ustedes saben que yo Bueno, tengo otro domicilio Ahora Y bueno, me pongo Medio nostálgico Pero yo no recomiendo Cualquier cosa Cuando se trata De comer rico Y me refiero Por ejemplo A pollo Super pollo Te recomiendo La pechuga Deshuesada De pollo Super pollo Rico y de calidad ¿Quién mejor Que usar pechuga De pollo Para hacer un consome De aves Y esta es la melodía Que se pone de moda De nuevo Dice Un, dos, tres Como super pollo No hay Yo tuve una cita ciega Te estoy contando Una anécdota Fui a un bar Hace poquito tiempo Estaba en un bar yo Y veo a un tipo Lo lejo Muy guapo Muy guapo Y muy alto Cosa que Es difícil Sí, sí Estamos hablando Entonces yo Opa Dije De todo lugar A mí Normalmente no me gusta Nunca nadie Cuando voy a algún lado La mamá está ciega Así que es muy difícil Sí, sí, estoy pinta Y no veo Y opa Qué guapo él Entonces fui Con el garzón Que era un divino Total Era un evento Y le digo Pídele a él Su Instagram Y traemelo ¿Ya? No digas que yo te lo estoy pidiendo Ni nada Pues se lo pidió Y me lo trajo Lo agregué Me empezó a hablar Ah, me agregaste No sé qué Sí, qué sé yo No sé qué Para hablar contigo Yo así Para al frente Porque el chileno, hermano Es lento Es más lento que Dios mío Son lentardí Esto es para un dato Para todos los hombres No van al frente El chileno le cuesta Entonces Dije bueno Voy al frente yo Y empezó a hablar Y el pibe al tiro Me invita a salir Cosa rara Era un chileno Y dije Apa, qué bien Me dice Ya, tendremos que conocernos Cuando te veo Ya le digo El próximo jueves Ya, jueves Listo Me manda el miércoles El restaurante No sé qué Ya Digo bueno, qué bueno Vale, al frente Le contaste esto a alguien En su momento Oye, voy a ir A mis amigas A lógico No, aparte se comparte ubicación Porque estás saliendo Como un desconocido O sea, decir Un loco A la toco le dijiste No, no alcancé a contar Qué bueno, qué bueno Y me dice Y llevo Y llegué yo primero Al restaurante Y cuando entra El suso dicho Que venía con su pinta Muy bien pintoso Sí, alto y todo Y dije Chao, por fin Y me dice Hola Y yo dije No, esto es broma Esto es broma Yo ya me puse de mal humor Dije No me puede pasar Y yo le digo Hola Y digo Debe estar nervioso Y me dice Hola Yo quería salir contigo Porque soy súper fan Soy súper fan ¿Se que me va a una foto? No Era fan Era un fan Era un gay fan Quería ser mi amiga Mi amigui Bueno, ahora somos amiguis Somos amiguis Extraordinario Así está el mercado Lucho Para que te dé una idea Te lo juro Ya, escúchame una cosa Yo en retribución A lo que tú nos has entregado No solamente esta noche Sino que Los veinti y algo años Que llevas acá Yo quiero ofrecerte algo Quiero ofrecerte Leerte las manos Si es que te atreves Obvio que sí ¿Ah, sí? Ya Ay, Dios mío ¿Qué me va a decir? Pero traté de leerme la vida La última vez me dijeron Que iba a seguir en TVN Mira cómo me fue ¿Ibas a salir? A seguir en TVN Pero seguiste un rato Tuviste dos años Estoy breve A ver Mira, qué increíble Lo que te voy a decir Va, dame un poquito Yo sé Que tu opción Fue no ser mamá Sí Pero no siempre fue tu opción Sí, es verdad No siempre fue tu opción Solamente te voy a decir eso Es verdad Lo que sí es verdad Además Es que tú siempre quisiste estar Donde estás hoy día Cuando tú miras hacia atrás Tú dices En realidad Yo no estoy aquí Por casualidad Yo siempre quise estar acá Sí Además de eso Te puedes sostener en la vida Porque a pesar de que Muchas veces O te has caído O te han tratado de votar Siempre vas a tus orígenes Y qué curioso Lo que te estoy diciendo No es por lo que leí De ti Es porque se notan Muy claramente Las manos que tú Te afirmas de dos bastones Que son tus padres Porque la cruzada De tus padres Y en el ascensor Más que una cruzada Fue una gran casualidad Que te tiene hoy día En este mundo Y no es casualidad Que nosotros en Chile Te disfrutemos tanto Te quiero mucho Ay, qué lindo Un aplauso para esta Gran, gran invitada Qué lindo Hablar con vos Siempre Para mí es lindo Compartirle Las historias Y tú sabes que yo Te quiero muchísimo Sí, lo sé Y siempre he querido mucho En tu talento En tu generosidad Y quiero decirte algo Este medio es hostil Es duro Es duro Es difícil Y esto creo que es un acertado Idea del equipo Que se llama Jaraoke El Jaraoke Es una mezcla entre Y esto, buenas noches El pasito se baila Como tú quieres Este pasito se va haciendo El Jaraoke El Jaraoke El Jaraoke Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.